como acostumbrados a ver a un hombre cuando al diablo de las películas de terror bueno, han quedado inmortalizadas para toda la vida por eso te vamos a enseñar el antes y el después de los actores de algunas cintas así han cambiado con los años y comenzamos esta lista con Linda creo que veo gente muerta la siguiente es Winona Ryder estamos de regreso en Cuéntamelo Ya y usted sabía que solo en vacaciones podemos llegar a subir hasta 5 kilos de verdad, no se lo permite empiece a comer saludable y también a ejercitarse sin salir de casa con Total Gym Infit Pilar, qué alegría mi querida Cintia, no me digas que no hay que invitarnos a todos ustedes a que dejen atrás los pretextos a empezar a cuidar no solamente nuestro cuerpo sino también nuestra salud con el acelerando el metabolismo bajando de peso y tonificando cuánto tiempo, solamente necesita 15 minutos diarios oye, y el precio el precio de verdad que no lo va a poder creer esta semana es Semana Santa y van a mejorar las ofertas y lo bajaron de 6,999 a solo 1,999 pesitos es una inversión inteligente que beneficia a toda la familia porque lo usamos y adultos mayores como el señor José Luis que está haciendo cardio cómodamente, muy sentado señor, lo veo Cisco que también está haciendo perfectas abdominales quemando el doble de calorías haciendo abdominales y además él pesaba 100 kilos y hoy ya bajó y un impulso al subir pero cuéntenos cómo se siente con este cambio señor qué bárbaro, es impresionante bueno, me siento muy contento Infit, me ha ayudado sin salir, sin lastimarme que yo pueda escuchar música ver, cuéntamelo ya ¡Qué sombre! ¡Felicidades Don Francisco! Está completo, está completísimo de verdad, no importa la edad usted trabaje todos los músculos del cuerpo puede hacer el brazo hay más de 10 ejercicios con un solo sistema las tortas, el pan, el refresco los dulces, los jugos procesados es mucho más de lo que le va a costar Total Gym Infit así que cambie de hábitos coma saludable ejercítese todos los días sin salir de casa 1,999 pesitos y va a pagar en pagos pequeñitos de verdad quemar el doble de calorías lo resulta vamos a llevar a mentiras el musical esta oferta es solamente por los siguientes 15 minutos con Total Gym Infit va a bajar de peso va a hacer cardio va a tonificar una mínima inversión para toda la familia para toda la vida 1,99 pesitos los boletos y la garantía 100% se ve directo que más quieres ya no sé que más decirte oye es que todos están esperando la otra semana no, empiecen hoy 3C azul 3C azul 3C azul 2C rojo 2C 3C 3C azul 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 hay más 1C azul otra oportunidad otra oportunidad dice así 3C azul 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 Vamos a tomar una revancha. Se vuelve de cero el tablero. Adelante, tablero, vamos a jugar. ¿Ok, chicas? ¿Y el vas tú como la otra vez? No. Como dicen, un riseta está en blanco. También porque perdieron. Uno a rojo. Uno a rojo. ¿Por qué me ves con esos ojos? Te se ha concedido. Porque son los únicos que tengo, vieja. Bájime, bájime primero. No, va tú. Va tú. Ahora va con ese tino, niña. Sí. Te la mix tampoco, ¿eh? No, bueno. Tres de azul. Cintia juega sola. Ok. Dos a rojo. Dos a rojo. ¡Uh! ¿Y Ximena? ¿Ven? No, tres a. Sí, tres a azul. No me simpatiza. Tres a azul. Pues sí, te va a entrar. ¿Qué es esto? Qué malo. Sí, respuesta, ya. Ya lo metí, ya cayó. Tres de rojo. Y yo voy. Tres de rojo. Tres de rojo. Bien, Mitch, bien. Tres de rojo. Bien. Sí, claro, bloquea, claro. O te chistes ya de gorda. Porque tú estás puendo sola. Hay reis. Ok. Tres. Permíteme, déjame pensar. Está bien. Tres de pensar. Eh, cuatro. Cuatro B. Azul. Cuatro B. Azul. Ay, ya salgo. Y tenemos. Está que obole. No, no, no. Ya se pegó. Señal. Ya me olvidó a las rojas, ¿no? ¿Qué es rojo? Piénsala. C, dos, rojas. Dos de rojo. Dos. C, dos, rojas. Ahí va, ahí va. Ahí va, ¿eh? Claro. Una, dos. Ya lo viene. Dos de rojo. Dos de rojo. Dos de rojo. Sí. Y se pone color rojo, chicas. No, pero no, espérame. Bueno, sí. Dos de azul. No, no. ¿Cómo no? Ah, no, sí. Sí, muy bien. Ahí era. Así da el tiro. No, ¿cómo? Se puede. Cinco A. Azul. Otro, otro. ¡Las azules! ¡Las azules! ¡Las azules! Ya se enojaron las chicas. ¡Bum! ¡Empese la batalla! ¡Las ganamos lo que no se llama! ¡Las azules! Exactamente, bien jugado. ¡Qué rico, de verdad! Aprovechen que todavía está, ¿verdad? Porque la vacación ya comenzó. Ya, me consta que este lunes de vacaciones nos visita una mujer dueña de una gran voz. Tremenda personalidad, muy intensa. Y vas a favorito, por supuesto, Ben Affleck. ¡Tu crush, chiquitina! Oye, a mí me encanta Christian Bale. Todo lo que hizo. Oigan, espérate, ¿qué suena? ¿Qué se les desinfla? ¿Qué pasa? Es la desinflación modelo. ¿La qué? Sí, la desinflación modelo. Todas las cervezas de Grupo Modelo desinflaron sus precios durante Semana Santa. Así, mientras todo sube, sus cervezas bajan de precio. ¡Uy! ¿A poco entran todas las cervezas? Creo que sí, ¿eh? Todas. Es más, chequen cuáles tienen en la app de Tala Delivery y que te las lleven bien frías a tu casa. O si andas fuera, puedes encontrarlas en modeloramas y tienditas. ¡Ay, Biel, que Michelle, que nos cuentan! Así es, este lunes de mexicanos destacados queremos reconocer a un grupo de artistas que han llenado de color y alegría nuestros días. Se trata de cinco caricaturistas que han marcado época. Y comenzamos con Fernando Ruiz, conocido como el padre... Muy bien, compañeras, nosotros fans de todos y de ustedes también. Pero vamos a hacerle un guiño al pasado con el momento del recuerdo que tanto nos gusta y precisamente viéndola siempre bella, Daniela Romo, muy en poder. ¿Ustedes han visto la película de Pollitos en Fuga? No. No. Bueno, a continuación, las escenas de la vida real en la que se basó esto. Muchas gracias por su compañía en estas vacaciones. Disfrútenlas y los esperamos mañana en punto de las 12 del día. Por ahora, quedemos con el Víctor en Cien Mexicanos. ¡Un día!